Esta es la historia de Sergio Ramírez Quiere conocer el mar, quiere viajar ahora que convive Tiene 60 años y su vida va en declive Visito Lundia, Argentina, Bolivia o Chile Lo que se sabe es que es de Cuernavaca Todos lo buscan pero no hay direcciones Pero las ganas son tantas Todos ponen de su empeño para así poder por fin cumplir